Dios nos enseña cómo afrontar las calamidades y las fuerzas del mal, es un momento para llenarnos de Dios, conocer la doctrina hermanos es conocer nuestra identidad. Dios siempre está como a la puerta, como esperándonos, como queriendo nos dar esa ayuda, como queriendo mostrarse para que nosotros como personas podamos tener ese acceso a Él. Era tanto el amor que Dios le tenía al hombre, que no quería pues simple y sencillamente crearlo y enviarlo al mundo, sino que además de eso, tenía que hacer un complemento, diseñar un plan con tanta sabiduría para que el hombre no se perdiese. Dios quiere que el hombre sea capaz de responder. Dios quiere que el hombre sea capaz de responder.